Hoy, en Canal Patrimonio, la historia del Barrio Ejido, la cuna del fútbol de Pasto. Bienvenidos. Según la Academia Nariñense de Historia, el Barrio Ejido es uno de los sectores más antiguos de Pasto, dado que sus registros originarios datan del periodo colonial, época en la cual sus predios fueron de uso colectivo para el pastoreo o el libre esparcimiento de los primeros vecinos de Pasto. Con el crecimiento demográfico de la capital de Nariño, sus predios fueron parcializados para darle paso a diferentes viviendas que fueron dibujando progresivamente un variado paisaje urbano entre el lago San Carlos, el drenado para la construcción del hospital departamental, y las cristalinas aguas del río Buesaquillo. En este rincón citadino nacieron las primeras escuelas de fútbol local, impulsadas originariamente por el influjo inglés de Leslie Spain desde el año de 1909, y solo fue hasta el 20 de julio de 1920, en conmemoración de la Batalla de Independencia de Colombia, que el señor José Rafael Sarama funda oficialmente las dos primeras escuadras capitalinas, el Libertador y el 20 de julio. Los juegos entre ambas escuadras fueron el deleite por varias temporadas de los ciudadanos de Pasto, que entre los juegos más recordados evocan la visita del infalible equipo peruano Sport Boys del Callao, en la década de los cuarentas. No olvides buscarnos en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube. Somos Canal Patrimonio. Hasta la próxima.